Y ahora vamos a hablar del caso Brovolo. Recordemos que ya se había presentado el pedido de elevación de la causa a juicio por parte del fiscal Gustavo Estropiana y una vez que se presentó este pedido, los abogados, especialmente de uno de los imputados, solicitó apelar esto, pidió la nulidad y básicamente también la calificación que se le endilgaba a Armando Gómez. Recordemos, estamos hablando de la causa que involucra a los cuatro primeros detenidos, los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y los ex empleados administrativos Jorge Bordón y Armando Gómez. En el día de hoy, en una audiencia que duró menos de una hora, la justicia decidió que los cuatro mencionados, los cuatro imputados por abuso sexual, serán sometidos a juicio, irán al banquillo de los acusados. Resta definir la fecha en que se va a concretar precisamente este juicio, pero la justicia entendió hoy día que la figura de Armando Gómez, es decir, la persona cuyo abogado había apelado este pedido de elevación de la causa a juicio, es una persona que debe sentarse en el banquillo de los acusados al menos por seis hechos de abuso sexual. No entendió la justicia que no había pruebas en contra de esta persona y por ende decidió que Armando Gómez y el resto de los tres imputados que mencionábamos van a ir a juicio. Pero además, el fiscal Gustavo Estropián anticipó que en el mes de noviembre va a presentar el pedido para elevar la causa a juicio que involucra a la monja Cosaca Cumico. La doctora Alonso debía resolver acerca de una nulidad y una oposición que se hizo por uno de los defensores de los cuatro imputados de la causa principal de esto que hemos llamado la causa próbolo. La jueza hizo un pormenorizado análisis de todo el requerimiento y en principio dijo que estas cuestiones se habían resuelto ya en controles jurisdiccionales y cuando se resolvió la prisión preventiva. Al margen de eso, analizó cada una de las cuestiones de la queja que había hecho el defensor en esta instancia y, como decía recién, ratificó cada uno de los puntos en particular y sobre toda la situación procesal de Gómez. Es decir, la elevó con los seis hechos que le estamos imputando, así como también ratificó la calificación jurídica que se le dio a este imputado. En consecuencia, decía la causa principal de esta mega causa que es próbolo, estaría ya en condiciones de ser elevada a la Cámara para que se sortee y ya hayan jueces, ya hayan magistrados que estén definidos para eventualmente hacer el juicio. Respecto de otros diez imputados, entre los cuales hay dos monjas y hay personal civil también, son otras causas que están acumuladas a la principal y que tienen un plazo distinto de investigación penal preparatoria. Bueno, seguimos sumando elementos. En el caso particular de una de las imputadas de Cosaca Cumico estaría venciendo en noviembre, así que especulamos ya para esa época tener conformado todo el plexo probatorio y esta pieza jurídica que sería el requerimiento de situación de juicio. Recordemos, en total al día de la fecha son 14 los imputados, 4 ya está definidos, se van a sentar en el banquillo de los acusados. Resta ahora el sorteo para definir cuáles son los jueces que precisamente los van a juzgar y allí se va a definir la fecha del juicio. Pero en noviembre, dice el fiscal Gustavo Estropiana, va a estar presentando el pedido para elevar también a juicio la segunda causa entre las que se encuentra como imputadas la monja Cosaca Cumico. Sin embargo, y a esto apunta la querella, es a unificar todas las causas. Recordemos que los abogados creyentes, es decir, los abogados de los denunciantes, vienen planteando la necesidad de que todas las causas, no una por una, sino todas, vayan todas en un mismo juicio. A eso es a lo que apuntan y esto podría generar que no se defina aún la fecha de juicio de los 4 imputados que hoy se definió van al banquillo, sino que se ralentice un poco esa situación mientras sigue avanzando la investigación penal preparatoria del resto de las causas. Veremos qué sucede. Por lo pronto los abogados creyentes insisten con que haya un solo juicio. Para una victoria por parte de las víctimas, la jueza le ha dado la razón a todas las víctimas, a todos los abogados creyentes y le ha negado el pedido a la defensa. Es decir, confirma que lo dicho de las víctimas son veraces, confirma que hay que ir a juicio y lo que no existe ningún obstáculo más. Así que ahora hay que esperar fecha de juicio y darle tranquilidad a las familias y a las víctimas que se va a hacer y pronto. Paralelamente a la querella en conjunto con tanto el doctor Barrera, Lanzi, como todos nosotros, hemos pedido a la corte que se unifique y que la corte lo pueda hacer en una buena administración de justicia. Si la corte no lo hace, lo que sí nos vamos a ver obligado es que el tribunal que le toque tenga que decidir si se unifica o no. Es decir, todas aquellas causas que vienen como coletazos, todas las participaciones homicidas, de las monjas, de los directivos que se tienen que unir. Entendemos que tanto por derecho a las víctimas, por no violar el derecho de defensa, si para hacer un verdadero juicio correcto, tiene que ser en conjunto. Existe una interrelación necesaria que es una condición sine qua non de hacer un solo juicio, tanto para nosotros como querellantes, como para la propia defensa. Porque hay muchos hechos que los mismos abogados defensores van a tener que, en el juicio, tomar su posición y garantizar el derecho de defensa de sus defendidos. Y para nosotros, los querellantes, es necesaria la unificación del proceso por una cuestión de llegar a la verdad real. Todos los hechos tienen conexidad, tanto los de los autores materiales como los que los encubrieron. Así que, un solo juicio es lo que amerita esta causa.